¡Suscríbete al canal! Víctor, Cabral, marcará Sebastián Pérez, toca Papa, intenta triangularla arriba con Juan Manuel Martínez, pasa sobre Sebastián, ahí está la diagonal del escúbito deportivo, el pelotazo al área, rechazaba Enríquez, el rebote para el burrito, tocó por la derecha, ahora para Bella, estabilitado, y en el perfil zurdo del pegalar, ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Bella de pierna zurda, el palo de la mano derecha de Pesutti, un gojero. La anotación inicial a través del equipo Vélez Arfil, miren los errores repetidos en el sistema defensivo del conjunto atlético nacional, y apareció este hombre que hace muy bien la diagonal hacia adentro, con pierna izquierda, y resuelve para la primera anotación. Con control de la pelota, después levanta la cabeza para advertir el espacio necesario para rematar, y aparece por allí Iván Bella, en el conjunto Vélez Arfil, que ya le gana 1 por 0, en condición de visitante al conjunto atlético nacional. Más las noticias para el cuadro que dirige Norbert.